Tú vas a la chacra, sacas tus productos, un decir papa, sacas de la tierra, directo a la olla, acompañadito con tu quesito, con tu charquisito, lo que sea, pero comerlo fresco, directo de la chacra, tiene un sabor especial que hasta hoy en día lo tengo en la mente. Antiguamente, como le digo, no era tanto la tecnología, sino lo natural. Entonces, un hombre que no tocaba guitarra, era un poquito difícil enamorar a la chica, conquistar, pero si alguien de repente tocaba por ahí alguito, era más fácil de conquistar. Ahora comprendo por qué eres conquistador. Una mañana yo me recuerdo que cinco y media por ahí rompieron la puerta de mi casita. Allá en mi casa, pues antes era humilde, con adobe, era con... Techo y paja de ichu. Ichu, paja lo llamamos, ichu. Así humilde. Entonces las puertitas también eran humildes, de palito, así nomás, y una patada, lo han roto la puerta. Entraron sin piedad, Gilbert. A mi mamita lo agarraron del cabello. Y como si fuera así, sin piedad, lo lastimaron. Yo vi todo eso. Lo llevaron así como arrastrando a la plaza. Y yo como niño, pues tenía que seguirlo, viendo todo eso. Y ¿sabes qué hice, Gilbert? Hice una cosa que cualquier niño no lo haría. A mis once años, yo me escapé de mi casa. ¿Sabes con qué finalidad? De trabajar, juntar mi plata y comprar mi requinto. Comprar tu requinto. Ese era mi sueño, tener mi propio requinto y no molestar a nadie. Porque sentía que ya había hostigado a mis tíos y todo ello, entonces. Y yo dije, voy a juntar mi plata, voy a comprar mi requinto. Pero para ese entonces, había consultado a mi papá. Don Raúl vio que me estaba desenvolviendo bien. Te acoplaste muy bien a su estilo. Sí, sí, sí. Forma de trabajo. Sí, porque el estilo del señor Jorge Aquino, para mí era fácil. El estilo que había hecho en aquellos tiempos con el señor Pipa también es fácil. Pero el estilo que grabó con el oso era un poquito más complicado. Yo lo digo como músico, como ejecutante, porque para digitar las maniobras que hacía. Entonces, por casualidad de la vida, nos encontramos en su casa del señor Raúl. Yo bajaba de un ensayo que teníamos ese día. Bajaba abajo y Rosita estaba ahí conversando con el señor Raúl en su oficina. Y Don Raúl me dice, este Kripi, me, 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 te presento a Rosita de Pinano. Y yo no sé quién es, pues no. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con respeto siempre. Ella también me saluda, me mira. Y justo yo ya estaba por irme. Y justo ella también se estaba despidiendo. Yo decidí salirme de los sabrositos. Pero no quise perjudicar tampoco a Don Raúl, porque yo sí, antes de tomar la decisión, lo pensé. Bien, 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 yo, Don Raúl, le dije, usted sabe que yo lo quiero como un padre, como ustedes, como una familia. Por respeto a ello, Don Raúl, yo también quiero apoyar, quiero avanzar. Y quiero acompañarte tres meses más, le dije. Me recuerdo que con Rosita nos hemos quedado sin nada, sin plata, nos hemos quedado porque todo, 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 todo para el evento. Ajá. E inclusive ya no teníamos para comer. Mira, alquilamos un helicóptero. Con un helicóptero te vamos a soltar. ¡Qué buena! Te vamos a soltar. Y faltan un día o dos días, creo. Un día, creo, si no me equivoco, negativo. Porque dice que han venido a inspeccionar el lugar y es accidentado, dijo. Que yo puedo resumir es que me quedo con la cosicia tranquila, que yo sí nunca quise separarme. Se pudo llegar a más, pero bueno, solo el destino sabrá por qué pasó. ¿Se puede decir que Rosita Espinar es el gran amor de tu vida? Claro, en su debido tiempo, sí. En su debido tiempo, sí. Siempre, siempre la recuerdas porque te hacía reír. Esos gestos no se olvidan, gestos que te alimentan, ¿no? De Chapulín Colorado le gustaba hacer con su gorrita. Sí, bien cómica era. Ajá. ¿Dónde estará esa rosita de antes? Porque ahora la veo un poco más seria. Bueno, aunque yo con ella perdí contacto todo. Ajá. Cada entrevista también con ella en la radio era una rizada total, era una alegría total. Ponía chapas a la gente. Así es. Y era realmente algo especial Rosita Espinar como artista. Y bueno, sí, sabemos de sus grandes éxitos. Si nos está viendo, ¿qué te gustaría decirle a ella? Bueno, que siga adelante, que siga cultivando nuestra música andina, que siga haciendo éxitos. Todas las felicidades para ella. Yo no tengo nada en contra de ella porque al final yo la respeto, es mamá de mi hijo, madre de mi hijo. Y bueno, creo que a seguir nomás con todo. Claro que sí. Y bueno, yo pienso que todo lo mediático que pudo pasar a través de la televisión, que se vieron cosas, la denuncia, la queja de ella, yo creo que también habrá dejado una lección en ti, habrá dejado una enseñanza en ti, Crispin. Todo ser humano a veces aprendemos, aprendemos de los errores. Cometemos errores todos. Cometemos errores. Y bueno, yo creo que nosotros, como ser humano, alguien que diga, no, yo no soy así, podemos equivocarnos en cualquier momento. Y bueno, de que aprendemos una lección, sí. De que podemos mejorar, sí podemos mejorar. Y hoy en día, pues ya la situación, la vivencia mía es distinta. Yo me valoro, respeto a las personas y así es que, y qué mejor que el arte. Así es. Comparto mis canciones. Algunas de mis canciones son vivencias, algunas de repente no, pero trato de compartir eso. Crispin, veo tus ojos brillosos. Yo pienso que esa parte de tu vida ha dejado mucha huella en ti, hermano. Yo pienso que ha dejado mucha huella en ti y lo que estás haciendo de ahí para adelante, como te decía en un inicio, estás comenzando de cero. Comenzaste de cero una nueva historia, Crispin Alegría, con todo lo aprendido. Hubiese sido lindo, yo sé que al lado de Rosita Espinar hubieron grandes proyectos de tu parte, hubieron grandes expectativas también de la gente que te quiere, ¿no? De tus amigos, hubo mucha expectativa. ¿Qué va a hacer más adelante? Porque eso era siempre, y ahora qué locura se le va a ocurrir a Crispin Alegría. Ahora qué va a pasar con Rosita Espinar, qué van a hacer para este evento, para este aniversario. Pero nos dejaste totalmente descorazonado, una desazón grande, yo creo que también para el público, también para el público, que supo aplaudirlo, supo identificarse contigo. Pero sigues adelante, Crispin. Ya hablábamos del tema del idiota, dices que lo tenías preparado para tu grupo. Claro, lo que pasa que ya, como te comentaba, me separé de Rosita, hice mi grupo aparte con Lourdes Huachaca, ya mi nuevo proyecto. Ella trabajó aparte seis años también, seis años nos hemos separado, después de haber estado casi ocho años. Ya, luego de haber estado ocho años con Rosita. Nos hemos separado seis años. Seis años han estado alejados. Claro, alejados. Por cosas del destino. Ella también comienza otra relación. Claro, tuvo su hija. Con uno de los integrantes tuvo su hija. Ya, y yo nunca la juzgué. Yo no tengo por qué juzgar. Nos dimos una oportunidad más para... Claro, volvieron. No para volver, sino para trabajar. Para hacer música. Y dentro de ello nace, despertó todavía ese cariño, ese romance. Despertó y al final terminamos siendo otra vez parejas. Ajá. Nunca la hemos oficializado, pero sí, internamente éramos parejas, otra vez. Y ella me dice, Crispín, oye, hay que grabar urgente. Necesito grabar y... ¿Tienes algunos temas? Sí, tengo temas, le dije. Pero hay un temita, hay un cover también que pensaba grabar con Lourdes. Con Lourdes Bacheca pensaba grabar. Pero como ya no trabajas conmigo, ahora estamos trabajando contigo. Entonces, tal vez lo escuches y si te gusta, lo hacemos. Yo le hice un arreglito. Y tal vez te guste. Le hice escuchar una maquetita. Y a Rosita no le gustó. Ese era el tema, el idiota. Ajá. Y no le gustó. Me dijo, no, no me gusta. ¿Por qué? Le dije, es que dice, debo ser una idiota. No, la gente va a decir que soy idiota. A ver, de repente lo tomó por el lado personal. Lo tomó un poquito antes. No me gustó. Pero le dije, mira, a Rosa le dije, tómalo por el lado comercial. Lógico. Esa canción va a gustar. Porque ¿quién no es idiota? ¿Quién? Yo, tú y todos hemos sido. Es comercial esa canción. Yo iba a hacer grabar a la otra señora, pero tú lo puedes grabar. Sí, ¿no? Puede gustar. No, pensamos bien. Sí, que tienes razón. Voy a grabarlo. Lo preparamos, lo ensayamos. Grabamos. Junto a mi otro tema que yo tenía en ese entonces. Hasta olvidar. Los dos grabamos. La idiota y Hasta olvidar. Hasta olvidar. Los dos. Los dos gustaron, pero más tiró punta la idiota. O sea, gustó más la canción idiota. Se hizo viral en las redes sociales, en todas las plataformas digitales, en las discotecas. Se hizo un viral. No. Y grabaron muchos artistas, pero nadie como Rosita. Grabaron en todo género, pero nadie como Rosita. Rosita transmitía algo más, un sentimiento. Había algo diferente al resto. Y gracias a esa... Y gracias a esa grabación, trabajamos bastante, bastante. Creo que Rosita se volvió a coronar, a tomar su nivel, ¿no? Empezó a tomar su nivel otra vez. Y bueno, pues, todo estaba marchando bien, color de rosa, pero creo que la historia anterior volvió casi a repetirse y bueno, yo me tuve que ir. Y bueno, pues, hay cosas que ya, lo que a veces no va, no va tampoco. Sí, la verdad, tuve que... ¿Cómo fue en esta segunda oportunidad para que terminen? Tú terminaste, ¿ella te terminó? ¿Cómo? Ella me terminó. Me separé. Pasaron como 15 días. Ella me llamó. Me dijo, Crispín, hay que regresar, hay que empezar de cero. La gente me rechaza, quieren tu presencia. Lógico. Y yo le dije, no. Voy a empezar de cero otra vez. No puedo, le dije. Tú sigue nomás como estás. Yo voy a empezar otra vez de cero, no te preocupes. No sé qué haré. Y si no me funciona, trabajaré, aunque sea como albañil, como obrero, lo que sea. Yo sé hacer de todo, le dije. Yo soy hombre de guerra, le dije. Ahí fue nuestra conversación. Ahí terminó, no me insisto más tampoco. Y me dijo, no debí llamarte, creo, me dijo. Sí, mejor no, le dije. Ahí queda. No tocamos más el tema. La experiencia que tuviste con Lourdes Huachaca, que también fue algo especial en el medio, entre todos los que frecuentamos la música, hacemos música, nos gusta la música en el público. También fueron una pareja, pero realmente mediática. También hicieron historia, dejaron huella en muchos corazones. Sí. Canta muy bien, Lourdes Huachaca tiene un sentimiento, un estilo bien requintero. Ella sí es auténticamente requintera, ¿no? Yo lo veo versátil a Lourdes, la respeto, la admiro. Yo lo veo versátil porque puede cantar requinto, puede cantar arpa, puede cantar cumbia. Mientras que otros artistas solo cantan un género. Pero si le pones cantar cumbia o salsa o merengue, no da. Pero se ha identificado con... Con requinto ella sí lo hace... O sea, tiene un feeling. Así es. Entonces... ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo...? Porque hicieron un trabajo también. Muy bonito. Con ella tenemos muchos éxitos. La canción Dime si eres feliz, la canción Problemas, Problemas. La canción Quién es fiel y entre otros. Tenemos éxitos con ella. Con ella ya nos ha ido muy bien. Las puertas se nos abrieron por diferentes lugares como Arequipa, Moquegua, Tacna... ¿Cómo la conoces a ella, a Lourdes Huachaca, y decides trabajar con ella? Mira, yo la conozco... A ver... Cuando una vez nos hemos encontrado acá en San Juan de Urigancho, después de un partido yo venía. Ya. Y con su ex pareja de Jacqueline Puente, un señor promotor que tiene su casita acá, por Avenida Selima. No me recuerdo. Ya, la cosa que era su cumpleaños. Me invitan ahí y estaba Lourdes. Ya. Ahí la conozco. Ahí la conozco, pero nunca, ninguna mala situación es nada que ver. Nada. Hola, hola. Y de un tiempo también ya dejamos contacto todo. Cuando ya me vi que estaba buscando yo un cantante. Para tu agrupación. Sí, sí. Tú ya estabas formando tu grupo Zuma. Sí, porque yo me quedé en la nada. Cuando me sacaron de Rosita me quedé en la nada. De cero. Yo empecé con vocalistas varones, con Luchito Tarazona, con Ronnie Guamaní. Con ellos empecé. Pero la gente me decía, Crispín, oye, tu proyecto está bonito. Tú no cantabas todavía ahí. No, no. Todavía no como que... Tenía miedo, ¿no? Ajá. No, no. Yo... Nada que ver con el canto, nada. Hasta ahí nada. La gente me dice, Crispín, tu grupo está bonito, pero ponle una voz mujer más. Con eso va a ser novedad, me dice. Un dúo o algo. Hice caso a esos consejos y me fui a buscar voces por ahí, indagar un poco, ¿no? Y nadie me convencía. Nadie me convencía. Y por ahí me recuerdo de Lourdes. De Lourdes. Oye, ¿qué será el de Lourdes? Le digo, por si acaso lo voy a llamar. Lo llamé y me dijo que estaba estudiando cosmetología. Y le dije, Lourdesita, tengo un proyecto. Mira, yo quiero invertir todo. Tú no vas a gastar nada. Solo vas a poner tu voz. Y ya, pues, nos va a ir bien. Trabajamos en porcentajes. Como todo negocio, ¿no? Yo estoy hablando directo. Las cosas claras, ¿no? Como son, ¿no? Ya. Cosas claras. Ya, entonces. Oye, mijo. Ya, mijo. Pero yo ya del arte casi que no quiero nada. Ya, me dice. ¿Por qué? No, es que yo quiero hacer un poco más. Oye, pero tú cantas bonito. Sí, puedes. Ya, yo confío en ti, Crispín. Ya, vamos, me dice. Ya, la vencida ya. Si acá no funciona, ya. Porque ella se está dando por vencida. Ya, ya. Porque ella también había estado, creo, intentando. Y a veces no es fácil. Sí, pues, no. Tú podrás cantar bonito, hermoso, guapo, que seas. Exacto. Pero si no hay un respaldo, no eres. Porque conocemos a cantantes. Somos cantantes de primera línea, pero. Y no son. No, no son. Entonces. No tienen ese respaldo, ese canal. Lurecita confió en mí. Me dijo, ya. Ah, y empezamos con ella. Porque me recuerdo que hicimos videoclip con, o sea, lo llamo y con la misma lo mando taxi a su casa que lo recojan para viajar. Así, así, rapidito. Ah, ya. Eso fue a causa de que mi, mi, mi cantante varón me planta el viaje. Apaga su teléfono y no quiere venir. No entendía por qué. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿por qué no nos avisó que no iba a viajar? Ahora, la grúa estaba, Edwin también estaba ahí. En la grúa, las cámaras, todos. El equipo está. La inversión, todo ya estaba hecho. Para irnos a la Mercedes a hacer videoclip. Y cha. A última hora le llama Lures. Y Lures hace el videoclip con audio de varón. No sé si me entiendes. Ya, ya, claro, claro, claro. Poníamos la pista, pero cantaba varón. Y Lures tenía que mover la boca. El doblaje, el doblaje. Claro. Ya, una vez hecho todo eso, una vez ya realizado todo eso, tenía que volver a la sala. Modificar las notas, requinto, modificar teclado, lo que son de notas, ¿no? Y a ponerle su voz de ella. A su voz de ella. A su voz de ella. Entonces, así fue eso. Le hemos puesto su voz de ella. ¿Y gustó? A la gente le gustó más. Estábamos encaminándonos bien con eso. Ahora, Ronnie estaba bien conmigo, pero como también es independiente, tiene su grupo. Trabaja. Él es muchacho de Ica. Ronnie Guamaní. Canta como cuando. Danny Guamaní parece. No. Danny Mendoza. Por ahí canta igualito. Danny Mendoza. Como tenía también sus presentaciones, daba preferencia a su... A su grupo. A su grupo. Y a mí, a veces me plantaba, entonces no me gustaba eso. Entonces, me dice, oye, Crispín, ¿qué vas a hacer? Me dice, oye, el muchacho nos falla. Me dice, sí, pues. Voy a buscar otra voz. Y Lourdes me dice, pero ¿para qué vas a buscar si lo mismo te van a hacer? Gilbert, te digo algo. Ser un director es un dolor de cabeza. Claro. Te hace renegar los músicos, te hace renegar a veces. El músico es, de repente, salvo excepciones, es el ser más especial. No sé si es porque el halago del público lo llenan de... Le hacen cambiar. Los egos. Los egos como que no están preparados para ser responsables, asumir lo que significa el éxito, lo que significa, les hace perder la noción de la realidad. La humildad. La humildad, la empatía que tiene que tener con el director. Y eso es lo que a veces también les hace perder mucho piso a ellos. Y al final, bueno, se arrepienten, ¿no? Se arrepienten porque pierden grandes oportunidades. Con Lourdes Huachaca, ¿has estado ese lapso que te separaste con Rosita antes de que ustedes se dieran la oportunidad? Claro, claro, claro. Antes, antes. Así es. Esa es la historia. Te vi en un video también, en el matrimonio, con Lourdes Huachaca. Muchos pensaron que era real. No, no es real. Sí, sí, se casó, se casó. Te cuento un chiste, ¿ya? Pero voy a terminar. Ya. Vamos a ver si me fue de la memoria. Ah, ya. Yo estaba buscando otro cantante, ¿no? Y Lourdes te dice, ¿para qué? Y me dice, Lourdes, ¿para qué? Si te van a hacer lo mismo. Haz una cosa, Grisping, mi hijo. ¿Y cuál es? ¡Canta tú! ¡Canta tú! Ponte que un día yo también me voy. Si yo me voy, te quedas sin cantantes. Pero si un día yo me voy, al menos tú te quedarás. Salvas, salvas. Vas a salvarme, dice. El compromiso, ¿no? Ponte a cantar, mi hijo. Y como el músico tiene buen oído, cantas afinado. Y le dije, pero tengo miedo. Le dije, a estas alturas, ¿qué vas a tener miedo? Ya estás viejo, pues. Me animó. De verdad, de verdad, me animó. Y hicimos la canción, este, Problemas. Problemas, claro. Grabamos esa canción con mi voz, con su voz de ella. Y ¡boom! Gusta. Tema, gusta. Se hizo muy famoso en muchos lugares. Y bueno, agradezco también a ella porque me motivó. Porque si fuera un poco celosa, egoísta, me hubiese dicho que no, ¿no? Pero me motivó. Yo sí, hasta la actualidad agradezco eso. Sí, en la música hay egoísmo, pero en todo nivel. Allá, este, un chistecito ya, cuando hice mi matrimonio, ¿adivina quién se opuso? No, dime. Ese matrimonio no fue cierto. No fue cierto. O sea, pero como ya íbamos anunciando, pensaría que de verdad, pues, ¿no? Claro. Entonces, como yo con Lourdes teníamos, no teníamos clave, nada, todo era abierto, ¿no? Ella podía ver mi teléfono o yo así, ¿no? Libremente. Ella lo había leído todo el testamento. El testamento lo había leído, se hizo otro lío. Así fue el matrimonio que muchos pensaron que era real. No fue real, pero ahí se ve cargando las cajas, los regalos, la plata. Claro, claro. Te vi lleno de plata. Ya la plata me regaló, ¿sabes quién? Julián Peña. Julián Peña. También lo vi de Julián Peña. En el video sale él, gritando, como compadre. Julián Peña me dice, para que sea más creíble, te traje acá de Copacabana, te traje un fajón de plata. Eso repártelo a tus amigos para que te pongan, pues, me dicen. Ajá. Ya, y la caja hemos armado en mi casa, hemos armado una noche entera. Hemos armado con papel de regalo para que sea como real, pues, ¿no? Pero en sí está vacía. Ese es un chambón, ¿ah? Es chamba. Tonta la noche. Y los videos que, las tomas de apoyo que se hicieron, pues, en Puno, Lago Titicaca, invitar a los amigos, darles, pues, su gaseosita, su piqueo, o sea, también, ¿no? Los colaboradores que han venido también a ser parte del público. Ha sido un trabajoso. Ese es el video que más he invertido. Y que más trabajo te costó. Más trabajo. No solamente inversión de plata, sino también de derrochar energía para... Tenía que ir a la iglesia. Ajá. Hacer unas tomas en la iglesia. Tenía que ir a la plaza de San Martín, creo, con ese, con el caballo. El caballo. Y toda esa cosita, ¿no? Hacerlo lo más real que se pudo, güey. Entonces, ahí es donde la gente hasta hoy en día me dice. Esa era una manera de promocionar tu canción, ¿no? Sí. La canción era Nuestro Matrimonio. Nuestro Matrimonio. Nuestro Matrimonio. Letras de Cristina. Mío, mío, sí. Y de mis producciones que yo tengo en la actualidad, el 80-90% son míos. 10% puede ser cover, pero casi... Con tus arreglos. Sí, pero casi el 80-90% son míos, son míos. Y una canción también hice con el Maestro Raúl. Consejo de Padre, muy bonito. Y gusta. Son canciones de la vida real. ¿Eso lo grabó Rosita Espinar también? ¿Ese es el tema? Ah, ya. Consejo de Padre. Es mi canción, pero lo grabó Rosita con Raúl. Claro. Otra canción yo lo hice con Don Raúl. La canción Mi Mejor Amigo. Mi Mejor Amigo. Mi Mejor Amigo. Claro. Y también hay otra canción que hice, Madre. Esa canción Madre, sí, sí, sí. Eso llega al corazón, ese tema. Fuerte, fuerte. Eso lo cantaste. Sí, eso lo canté también. A ver, un pedacito, Grifín, por favor. Suelta los gallitos, suelta los gallos. A ver. A ver cómo se dice. A estas alturas no vas a tener miedo a cantar, ¿no? Porque sin ella estarás como yo, desesperando, buscando a mamá. Porque sin ella estarás como yo, gritando al cielo, ¿dónde estás, mamá? Para quienes hemos perdido, mamá, es un tema. Esa canción lo hice a dúo con mi actual cantante, Magdita Barbosa. Ajá. Magdita Barbosa también es otro de mi descubrimiento. Antes de ir a Magda Barbosa, porque, ¿cómo termina la historia con Lourdes Huachaca? Ahora, ¿también tuvieron ustedes un romance con Lourdes? Sí, tuvimos un romance de cinco años aproximadamente. Entre mal, entre bien, yo rescato las cosas bonitas que pasamos. Como toda persona. Nosotros llegamos a este mundo para vivir en sociedad, para tener amor, no para estar solos ni para estar sufriendo. Y si los une el trabajo, los une la música, tenía por lógica que nacer también el amor con Lourdes Huachaca. ¿Qué es la cosa más importante que rescatas de ella? Que es mamá. Yo rescato de ella que es mamá. ¿En qué sentido? Puede tener una reunión. Puede estar copadita, tomadita o mareada, lo que sea. Pero a su hija nunca le falla. Eso rescato. O sea, a ver, ¿cómo te explico? A veces nosotros como jóvenes nos íbamos a veces a la disco. A mí me gustaba ir a La Banana. No me gustaba ir a Santa Rosa o a Arocondo. No me gustaba porque ahí la gente nos conoce. Ya, no podías. Como nos conoce, no te dejan disfrutar. Entonces, a veces te están criticando. Oye, Crispín baila feo. O ella mira cómo se comporta. No, entonces, libremente íbamos acá a La Banana. Ahí disfrutábamos, nos sentábamos o bailábamos. Cómo nos plazca. Éramos felices. Y eran, pues, a veces nos de amanecida. Nos íbamos de amanecida. Entonces, ahora, Crispín, ya tú descansa. Me voy a mi hijita. Tengo que llevarla al colegio. Pero estás mareada y estás cansada. No, no importa. Así se iba. O sea, llegaba a su casa a Huaycán. Hacía su desayuno. Lo preparaba, lo peinaba, lo arreglaba a su hija y se lo llevaba. Y se lo llevaba. O sea. No tienes hijos con Lourdes. No, no. Otro que rescato de ella, que es muy amante de los animalitos. Ve un animalito en la calle abandonado. Recoge, se lo lleva a su casa. Lo lleva al veterinario, lo asea, lo dispulga, todo eso. Y luego anuncia en su red social que se adopta. Se adopta. Se adopta, ¿no? Entonces, ese gesto siempre ha tenido. Desde que la conozco, a veces, perritos que están atropelladitos, lo que sea, lloraba de verdad. Los lleva. Y lloraba de verdad. Y yo decía, ¿estás llorando? Sí, lloraba de verdad. O sea, es muy intenso el amor que tiene por los animalitos. Dicen que el que tiene ese amor, ese acercamiento a los hermanos menores, como lo llamamos nosotros a los animalitos, es porque tienen buen corazón. Y eso te lo ha demostrado en estos cinco años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuvieron que alejarse? Era muy tóxica. Eso sí, no lo voy a negar. Bien tóxica. Hasta con mi sombra, creo, ya. Así es. Puro celos. Y esas acciones que traen puros problemas, caen a pelo a ustedes. A pelo. Sí, bueno, a veces, como hombre también, a veces ya cuando nos hacen renegar, somos tergos, ¿no? Entonces. ¿Tú eres celoso, Grifín? Todos somos celosos, ¿no? ¿Celoso, celoso? ¿Pero exageradamente? No. ¿Celoso, celoso, no? ¿Lo normal? Yo creo que si hay motivos, hay derecho a reclamar, pero casi que no. Casi que no. Por ejemplo, yo me recuerdo que Rosita. ¿Tú te fijas, eh? Antes Rosita me decía, Grifín, me voy a la discoteca con mis amigas. Anda, ve. Me voy al cine con mis amigas. Anda, ve. Pero está bien. O sea, yo, no. Yo digo, ¿cómo? ¿Con quién? ¿A qué hora vuelvo? No. En esa parte creo que, pero si es que hay motivos, sí, creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y cuando encuentras un motivo, no sé, ¿cuál sería tu reacción o cuál es tu reacción? Reclamar. ¿Cómo reclamas tú? Una explicación que, por ejemplo, no sé, que haya, yo creo que una justificación, ¿no? Y a veces cuando no hay, ya creo que yo también me enojo, creo. Yo me enojo y no le hablo como dos, tres días. Y, pero conociendo a Lourdes, ella no me habla, pues, un mes. Ella no me habla. Y a veces, era una relación un poco también graciosa, porque a veces de pequeñas cosas, de manera inmadura yo, de manera inmadura ella, llegábamos a una pequeña discusión y no nos hablábamos. Ella se iba a su huayca, yo en mi casa, y no nos hablábamos. Venía la presentación, cantaba, tocaba, chao. Sin decir ni... Es tormentoso vivir así, ¿no? Sí, y no nos hablábamos a veces hasta un mes. Hasta un mes no nos hablábamos. Y de por ahí, de repente, ya como todo ser humano, ¿no? Carne llama la carne. No, no debería ser así, ¿no? Lo ideal, ¿cómo sería solucionar un problema? Dialogar. De repente un día, bueno, no nos hablábamos, y al día siguiente, de repente, solucionar las cosas. Yo creo que es... ¿O cuál sería la solución para ti? Yo creo que es también recibir una pequeña ayuda que no está por demás. Yo creo que nuestro papá, mamá, no nos ha preparado para ser novio o novia. Así es. Ni para ser padres, no nos han preparado. Pero sí hay especialistas que sí nos pueden orientar cómo ser mejor pareja y cómo ser mejor esposo. O mejor padre también, ¿no? Es diferente una pareja, de repente, tener a una chica que se dedique a cualquier otra labor que a una chica artista, ¿no? Porque psicológicamente es otra. Es diferente. Entre dos artistas... Entre dos artistas... Es complicado. Yo lo resumo, ¿sabes cómo? Tal vez me equivoque o no. Como dos gitanos. Que no se pueden leer la carta. Es verdad, porque se la saben todas. Se la saben todas. Tú me dijiste que es bueno recibir una ayuda. ¿Alguna vez tú recibiste algún apoyo profesional, alguna ayuda psicológica para que puedan...? Sí, después de los tormentos fui para allá. Después de los tormentos, sí. Entendí muchas cosas. Hay cosas en que uno dice, no, y debía hacer esto. No debía hacer esto. O cómo debo reaccionar ante una crisis de repente que exista, ¿no? Ante una situación que exista. Porque a veces no nos medimos en las palabras. A veces decimos cosas que... Lastimamos. A veces con palabras. Mucho más que un golpe. Sí. Y nos arrepentimos a veces para toda la vida porque a veces es irremediable. Un golpe muchas veces se puede solucionar. ¿Y te ayudó bastante el psicólogo? Bastante. Era una psicóloga. Se hizo mi amiga. Porque en realidad ellos son como tus amigos. Te hablan en confianza. Así como estamos hablando tú y yo. Así es. Pero con ellos tienes que hablar un poco más abierto, más real, o más al 100%. Te dan el tiempo que tú quieres. Y no sé si tienes que llorar, llora. Si tienes que reclamar o decir, lo haces. Y ellos mediante eso te ayudan. Ellos estudian para eso. Están preparados. Sí. Y me ha servido bastante. Y yo una vez también le dije a Lulita, le dije, oye, ¿por qué no vas? Es bueno. Le dije, ¿qué? ¿Yo estaría loca o qué? Me daba la contra. Bueno, es equivocado pensar así. No es necesario estar loco para ir a un profesional, a un psicólogo. Inclusive a un psiquiatra. Un psiquiatra nos ayuda mucho más que un psicólogo. Está más preparado todavía que un psicólogo. Pero bueno, lo que... Bueno, nos queda chico el tiempo, Crispín. Nos queda realmente corto la historia con Magda Barbosa. Tus grandes proyecciones. Volvemos aquí en el podcast Cuéntamelo Todo hoy con Crispín Alegría. Volvemos. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería, el ajicito limo, los maquis, los cevichitos, la parihuela. Espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Cinco años junto a Lourdes Huachaca, Crispín Alegría, que te permitió también disfrutar de una etapa, de otra etapa dentro de tu carrera artística. Y ya con Lourdes, como dices, una voz muy versátil que muy pocas chicas lo tienen. Porque así como te canta un éxito con requinto, también te canta una balada, también te canta de repente una cumbia. Hay chicas de folclore que han cantado cumbia últimamente. Es que eso me consta porque, como te digo, íbamos a veces karaoke o discotecas y ella cantaba. Ay, ay, ay. Y terminábamos llamando la atención al público porque, tú sabes, cuando alguien canta bien, voltea, ¿no? Y yo, como era su pareja, sacando pecho, ¿no? Y también te decía, Crispín, ahora te toca cantar a ti. ¿Y qué temas cantabas tú de repente? ¿Y otra variedad también de otro ritmo? Ella me ayudaba. Como es para leer nomás. Claro, claro. Sí. Por ejemplo, ¿qué es la canción que te ayudaba ella? Yo no me recuerdo, creo que era Pimpinela, no sé, algo así era. Adu, Adu lo cantaba. Adu, 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 sí. Pero, pero qué bueno, qué bueno. Y bueno, también es una lástima que ustedes no hayan podido seguir, ¿no? ¿Cómo, pero se llevan bien ahora en la actualidad? Somos, somos, son amigos. En la actualidad somos amigos. Yo creo que siempre hemos sido amigos. Ha habido malos entendidos. Ha habido cosas que sacaron a la luz, pero no es de parte de ella, hablemos así. Ha habido terceras personas. Que estaban metidos en ese cuento. Porque una vez yo hablé con ella, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel? Ah, mi hijo, pasó esto, esto, esto. Quisiera mencionar a dos personas, pero queda aquí. ¿Y qué afán tenían ellos? Hacer daño. Separar a Crispín. No, no soportaban ver los lances. O sea, es como que tú te separas de tu pareja y yo tengo envidia a tu pareja. Y digo, Crispín, ¿sabes qué? Este, hacemos esto, esto, esto. Armamos un exagerado, se puede decir, ¿no? Claro. Hacemos esto, esto. Yo pago la prensa, yo pago esto, ya tú no gastas nada. Yo hago todo por ti. Yo sé que tú te imaginas quién es. Por supuesto. ¿Ya te imaginas quién es? Por supuesto, sí. Y invirtió todo ese cherry, todo, todo ese cherry. Y de pasate, ¿no? Haces un escándalo que también te va a sumar. Un armani. Exageraron, para mí exageraron. Pero bueno, ya yo, lo bueno que conversé con ella, subsanamos cosas y hay cosas que yo también me disculpé. Hay cosas que ella también se disculpó. Con mi familia más, conversamos con mis hermanas. Ella se disculpó también de mi hija. También, nadie se perfectó. Ella también, de manera muy elegante, se disculpó, de mi hija, de mis hermanas, de todos. Yo igual, ante ella. Porque lamentablemente se involucra la familia. Lamentablemente se involucra. Y los hijos son los que a veces son perjudicados. Porque imagínate cómo se sienten, el dolor, el trauma que se crea en ellos. Sigue siendo amiga, entonces. Sí, desde pandemia. En pandemia, con ella, hemos hecho algunos contenidos todavía. Sí, hemos ido. Allá, limamos perezas, todos subsanamos cosas. Desde ahí, nos comunicábamos cuando era necesario para saludar, lo que sea. Pero siempre con respeto, porque yo también respetaba su relación, todo eso. Ella igual, y en la actualidad hicimos una producción, un tema. Junto a Magda Barbosa hicimos un dúo, una canción titulada, Tengo que fingir. ¿Los tres? ¿Los tres? No, uno. ¿No, Lourdes? ¿Magda también? Sí. Un dúo de mujeres. Un dúo. Le hice escuchar esa canción, ¿qué tal? Quiero grabar contigo. Le dije, escúchalo, compartimos, hacemos un feat musical. Y le gustó. Dijo, sí, más o menos se va con mi historia. Me dice, lo hacemos. Yo no sabía que se estaba separando. Yo no sabía. Yo no sabía que se estaba separando. Ah, ya, pues. Y grabamos. Quedó muy bonito. Lanzamos al mercado. Y bueno, pues se está gustando. Porque donde que vamos a las presentaciones nos piden a esa canción. Tengo que fingir. Sí, tengo que fingir. Y algunos, como hombres, tú entenderás. Bueno, Crispín. Me dicen de todo. Me dicen de todo. Quisiera ser como tú. Me dicen de todo. Las hermanitas y tantas cosas. Pero yo lo tomo parte del show. Parte del arte. Yo no me resiento. Ya, nada. Entonces ya es como una raya más al tigre. Ya. Todo me resbala. Pero lo recibo. En una de las entrevistas dices, me han dicho hasta cachudo. Me han dicho de todo. Pero es parte, ¿no? Es parte de lo que uno vive. Es parte de las experiencias que uno tiene en este camino. Y qué bueno que se lleven bien. Porque de eso se trata. De eso se trata. Porque siempre se van a encontrar en el camino. Ya sea en un evento, en tarima. Ya sea en un viaje, en una gira. Porque viven del arte, viven de la música. Claro. La música es así. Imagínate estar en ese plan de que te guardo rencor, te guardo odio. Yo creo que para un día de vida, hermano, es realmente desperdiciar energía, desperdiciar la bendición de la vida, ¿no? Por supuesto. Aquí estamos para mejorar, no para empeorar. Por supuesto. Y ahorita, ahorita ella está trabajando muy bien. Yo la felicito. Le va muy bien. Y bueno, pues... También aprendió mucho de ti. Claro. Obvio que la vida es así. Ajá. Y desearle todos los éxitos. Cuando tú terminas con Lourdes Huachaca, tu trabajo musical no podía quedarse en stand-by. Tenías que continuar. Ahí es donde... Sumac tenía que seguir. Ahí es donde que Rosita me propone, me dice, Grespín, ¿por qué no nos juntamos? Ya. Rosita y Sumac. Y lo chambeamos. Ya, pues, buena idea. Está bien. Está bien. A mí me convenía. Ajá. Y nos ha ido muy bien, pues, ahí donde que, como de antes estábamos hablando, la canción El Idiota y este... Pegó, pues. Y lo promocionamos en la radio. Claro. Salió Sumac, 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 Grespín, Rosita, sí. Lógico, una alegría para los seguidores de Rosita, ¿no? Para todos. Movimiento total, movimiento total. Muchas amistades que nos conocían, nos han felicitado, se alegraban, me dicen, oye, era hace tiempo, pero cómo es, ¿no? Yo juraba, Gilbert, te soy sincero como varón, juraba que ahí iba a morir. Llegaste a ese puerto, eso iba a ser para siempre. Yo volví con todas las buenas intenciones. Porque verlo a mi hijo feliz, sonreír, prepararle su comida. A mí me gusta cocinar. Yo soy, aparte que soy músico, soy también cocinero, no profesional, empírico, pero cocino muy bien. Dime lo que tú quieres, lo preparo. Igual que Don Raúl también cocina. Entonces, yo soy así. Soy un poco versátil. Y en la casa igual. Cuando estoy con tiempo, soy gasfitero, electricista, carpintero. Soy un poco de todo. Y eso, enseñarle esas cosas a mi hijo, o sea, me ponía feliz. A mi hijo, hijo, te voy a enseñar a cocinar, vas a hacer esto. No siempre vas a depender de tu mamá o vas a depender de alguien. Tú tienes que ser también independiente. Como yo soy independiente. ¿Cómo solucionamos el problema? Como yo soy independiente desde muy niño, como conversábamos hace un momento. Entonces, eso también quiero educar a mis hijos, que sean independientes. Porque la vida no es eterno. Papá, mamá se puede ir cualquier rato. Nadie se es eterno acá. Entonces, hay que preparar a los hijos a no depender tanto de los padres, sino a que sean independientes. Porque le haces un daño. Al final, no está papá, mamá. ¿Qué hacen? ¿Cómo se defienden? ¿En qué manos caen? Hay niños que tienen 20, perdón, hay jóvenes que tienen 18, 20 años. No saben ni freír ni huevo. No saben hacer ni un galito, ni una sopita. No saben. Entonces, para mí ese es un gran daño. Está bien que tenga su profesión, que sean lo que sea, pero los quehaceres de la casa también es importante. Es importante. Y hoy tanto el hombre como la mujer, los dos. Así es. Y un día lo encuentro Rosita Espinar haciendo sus compras para el cumpleaños del pequeño de la casa. Y ella también, pues, es boom, boom. Es una mujer aguerrida, es una mujer que no sea milana, sino más. Yo pienso que con ustedes han, juntos han aprendido, han evolucionado, han evolucionado bastante. Pero bueno, y los chismes, las cosas, no permitió que esa relación que supuestamente tú habías pensado que iba a ser para siempre. Sí, la verdad no. También no termina. Se volvió a repetir como en la historia anterior, creo. Yo dije, no estoy para esto, hija. No estoy para esto. Ya. Que se acabe y que se acabe. Y empezar de cero para mí fue ya no tan doloroso como... Ahí fue otro comienzo. Otro comienzo. Ahí una vez me encontré con Chinito de Lande en local Angarays. Yo toqué antes que él y ellos entraron después. Y Chino me manda a llamar a uno de sus bailarines y subo a su carro y conversamos. ¿Qué tal, Crispín? ¿Cómo estás? Aquí yo, como siempre, soy humilde. Aquí empezamos con la música. Oye, Crispín, no te pases. ¿Hasta cuándo vas a empezar? Me dice. ¿Tú ya estás aquí? Otra vez acá. ¿Ya estás aquí? Sí, pero bueno, creo que esa es parte también de la emoción, digo así. Sí, pues. Entonces, si ya empezamos otra vez con Zuma. Y lo más triste. Ahora, ¿quién voy a hacer cantar? ¿A quién voy a buscar? De ahora, o yo solo, yo mismo canto. Yo dije, ¿solo estoy preparado o no? A veces un poco también. Hay que saber conocer sus limitaciones. Claro. No tiene que saber reconocer. Soy para esto y esto lo puedo hacer, pero hasta tal punto. No tiene que saber. Sirvo para esto, para esto, no sirvo. Y Zuma no se puede quedar porque ya era un hombre, ¿no? Claro. Zuma que es bonito, perfecto, bello. Zuma es una palabra en quechua. Ajá. Pero significa bonito. Bonito. En castellano. Ajá. Bonito. Y bueno, tenía que buscar a alguien por ahí. Yo me recuerdo, Lurres me dijo para retomar otra vez. Otra vez. Y yo le dije que no. Claro. O sea, cuando para mí era fácil, ¿no? Fácil. Pero yo no quise caer en las habladurías de las personas. Oye, dice Crispín. Oye, retoma su relación uno con otro. Oye, ¿qué es eso? O sea, no, no quise caer en eso. Le dije, Lula, contigo podemos ser patas, amigos. Todo. Pero ya, sí, otra vez no le dije. Y ella creo que se cansó de insistirme. Me dijo, te vas a arrepentir, ¿ah? Te vas a arrepentir. Si me tengo que arrepentir, me voy a arrepentir. No te preocupes. Ella también comenzó otra historia, ¿no? Sí, entonces a ella le ha ido muy bien. En pandemia le ha ido muy bien. Y yo estaba, pues, pataleando, empezando. Pero ella estaba muy bien. Y yo, en esa parte, pero tampoco me daba por vencido. Claro. Supieron utilizar las transmisiones virtuales bastante. Y yo decía, por una parte, o me estaría arrepentiendo, como dijo. No, no, no creo, no creo. Y así es tu brazo a torcer. Vamos, vamos para adelante. Ahí es donde yo me recordé de un amigo, tal Peña. Es de Magra, su tío. Un día me contrató para Lurín. Claro. Y cuando vino a hacer contrato a mi casa, me comentó, me dijo, en una tomadera así, en mi casa, me dice, ok, bien. Si algún día, así me dice, como un adivino creo, si algún día te falta una cantante, llámale a mi sobrina. Ah, Peñita, ya sé. Ya te recordaste, ¿no? Él quiso una fiesta un fin de año y no sacó permiso. No te acuerdas. Ese Peñita. Y me dice, si un día te falta cantante, llámale a mi sobrina. Ella sí canta, pues. Es una chica que tiene talento, pero que está ahí por falta de descubrir. Yo, ni caso le hice, porque estaba, creo, feliz, creo, brindando, así. Pero, ¿cómo es, no? Llegó el momento. Llegó el momento donde dijo, oye. Necesitaste una cantante. Y dijo, oye. Porque a veces uno piensa, uno cuando dice, no, ya con mi actual, ya muero, pues. Así, uno, ya. Hasta el final. Ya no estás pensando en otras cosas, pero yo me recuerdo. La vida te ha sorpreso. Sí, la vida te ha sorpreso. Entendí más claro que el agua. Hoy estás acá, mañana estás abajo. O puedes estar más arriba. Y si no estás preparado para esa caída, te va a doler. Te va a doler. Si no estás preparado para estar arriba, también cae. Igual, igual, igual. Y si no estás preparado para caer, es igual. Igual, igual. La vida es redonda. Entonces, lo llamé. Pero antes de ello, entré a su Facebook, antes de llamarla. La ubiqué por su Facebook y hacía sus transmisiones, cantando en su cocinita. Ella es también provinciana, cocinando, haciendo sus redes, esas cositas. Ahí estaba su número. Y la llamo. Magdalena. Sí. Te saluda, Crispín. Te llamo porque quiero conversar contigo sobre un proyecto, un trabajito. Y ella no me cree. Ya, señor, está bien. Yo le llamo un rato. Habrá averiguado, habrá visto mis estados, mis Facebook. ¿Qué cosa? Para que me tome serio, habrá averiguado. Habrá preguntado. Sí. Entonces, vio que era yo. Entonces, emocionada, sí. Me contestó muy animosa. Me dijo, gracias, mi José. ¿Y cómo así se averiguó mi nombre? Le dije, por tu tío. Le dije, por tu tío. Es el que me habló. Y ya, pues, quise escucharla así en persona. Porque una cosa es escucharla, pues, por videos. Es distinto. Pero en persona es distinto. Quise ver su potencia. Lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque cada persona que tiene su proyecto tiene que ver a dónde va. Entonces, ven a Lima. Le dije, yo te voy a poner tu pasajito todo. Quiero escucharte cantar. No estaba. Estaba en Lurín. No, en Ayacucho. En Ayacucho estaba. En Ayacucho. Cantaba, creo, en orquesta, sí. Pero de la zona nomás. Vino a Lima. Le escuché cantar en mi casita. Me gustó su potencia. Es flaquita, todo. Pero tiene una potencia. Lo que le faltaba era vibrato. Lo que le faltaba era un poquito más gusto. Pero el gusto se consigue con la experiencia. Con la experiencia. No, no es así nomás. El gusto lo das con la experiencia. Y el vibrato con técnicas. La técnica se puede manejar. Entonces, lo que me importaba es que tenía fuerza. Fuerza afinada. Está bien eso. Eso es. ¿Qué es la elegida? Tampoco la quise halagar mucho porque también se la creen. Pero dentro de mí sabía que ella era la elegida. Dentro de mí sabía que ella era la elegida. Porque tenía también otras alternativas. Pero un director, un promotor, un jefe de grupo. Tiene que ser psicólogo. Psicólogo. Tiene que ser táctico. Tiene que ser muy detallista. Pensar dos veces. Porque a veces tú le dices algo al músico, al cantante. Se lo creen. O le puedes elevar la moral o también lo puedes destruir. Hay que ser bastante... Hay que tener un don especial. Tener una muñeca especial. Hay que saber medir eso. Ajá. Y bueno, y al final dijiste, ella es. Ella es dentro de mí. Le dije, ¿sabes qué? Tengo pistas. Tengo pistas. Te voy a hacer montar la voz. Móntalo esas voces. ¿Sabes esta canción? Sí, sí. Más o menos me la sé. Le hice montar la voz. Le escuchamos. Como que todavía no amarraba mucho. Pero una y otra, sí, ya. Y yo convencido con eso. Voy a convencido con eso. Le dije, vamos a trabajar madita. Le dije, vamos a trabajar. Aquí no te va a faltar nada. Le dije. Si no tienes dónde quedarte, arriba en el quinto piso hay espacio. Comida. Nada te va a faltar. Acá no te va a faltar nada. Solamente canta y ese es todo. Practica, ese es todo. Ya, gracias en eso. Y pandemia pues nos agarró. En pandemia comienza esa historia. Ya, entonces. Pero a mí me dio chance una parte de la pandemia porque me dio para prepararla. La pandemia me dio para prepararla a ella. Todo se ajustaba como anillo al dedo. Ajá. El tiempo y la... Porque si en Wang lo lanzaba, tal vez no era. Entonces no quería caer en crítica. Quería al menos conquistar el corazón del público. Porque es bien difícil conquistar el público. Es difícil. El público se fija de todo. De todo. Y hoy más que nunca es más exigente. Más exigente. Y con las redes es más exigente. Sí. Porque a través de la pantalla ves los defectos. ¿No? Con mayor nitidez. Con mayor agudeza puedes apreciar todo lo bueno, lo malo de un artista. Lo bueno que ahorita ya, donde voy, Marita tiene su hinchada, tiene su fanaticada. Y la felicitan. Y muchos también me dicen, Chris Pinn, ¿sabes qué? A lo que empezó, a lo que está ahora, bien, ha madurado bien. Eso también creo que es la continuidad. Yo para enseñar, me gusta exigirle. Me gusta exigirle. Y tiene un dominio escénico. Interactúa contigo, con el público. Está. Todo eso está en proceso. Como te digo, ella es nueva. Si comparamos, por ejemplo, Rosita, canta desde niña. Desde que tiene siete, ocho años, entonces, los años no pasan por gusto. Por eso es que ella es distinta. Lourdes canta igual desde sus seis, siete años. Entonces, tiene una experiencia amplia. No podríamos comparar con Magra porque Magra es nueva. Recién tiene, cantando requinto, tiene cuánto? Recién, se va a ir cuatro años recién. Es joven. Entonces, está en un proceso de aprendizaje. Pero en poco tiempo. Pero tiene el don, tiene el talento. En poco tiempo, yo creo que avanzó para mí bastante. Claro. Avanzó bastante. Lo más importante, grabamos con ella. Y se hizo éxito. La canción Madre. Con ella lo grabaste, Madre. Ese es como un, con donde vamos. Su carta de presentación para Magra. Sí, ese, donde vamos es, en un concierto estamos nosotros. Siempre va a haber uno o dos que estén llorando con esa canción. Siempre. Aparte de esa canción, hay varios que ya, no me pidas explicación que lo canta ella. Muy bonito. La canción que canta, este, explícame, ahora las nuevas primicias que hice, este, te boté, tengo que fingir, está gustando. Y para mí es una felicidad, es un reto. Yo haber trabajado con el maestro Raúl, éxito. Haber trabajado con Rosita, éxito. Haber trabajado con Lourdes, éxito. Ahora en la actualidad trabajo con Magra, también se está haciendo un éxito. Y ahora no, ya no, ya no dices ella va a ser para toda la vida. De repente. No, ya no digo eso ya. Ya no digo eso. De repente la vida te da otra, otra gran sorpresa, pero, pero ahora estás bien encaminándote con. Sí, sí. Muy bien. ¿Y también estás en el aspecto sentimental con Magra? No, estamos en el lado laboral. Laboral. Laboral, laboral. Laboral estamos, ahorita nos importa conquistar. ¿Y cómo vas tú en el aspecto sentimental? Libre, solo, suelto en plaza, listo para correr. Estamos solteritos, pero al día. Solteritos, pero al día. Con eso me dijiste todo. Qué bueno, Crispín. Sí, la verdad, sí, tengo muchos proyectos más adelante. Yo tengo un propósito. Voy a compartirles un poquito, aunque no debería, pero sí quiero compartir. Grupo 5 es como una institución, empresa grande. Así es. Corazón Serrano es una empresa grande. Y no solo tiene una cantante, sino tiene varios. Entonces, por ahí va mi proyecto. Que Grupo Sumac de aquí 10, 20, 30, 40 años, sea una marca. Donde esté, lo que sea, por más que esté viejito, seguirá liderando, pues, no, alguien. Pero quiero que Grupo Sumac sea marca. Ese es mi propósito mío. Bueno, si de repente algún día puedas unir a Rosita, Lourdes, a Magda y a todo. Bueno, eso está. Mira, si el Grupo 5 logró llenar el Estadio Nacional, ¿por qué nuestro folclor no? ¿Por qué nuestro requinto nacional no? Yo pienso que hay talento, hay tecnología, hay músicos de primer nivel, de categoría. Que sea muy buena tu visión, ¿no? De futuro, porque no te quedas en lo mismo y hacer más de lo mismo. Yo creo que eso, soñar no cuesta nada, pero no estás soñando nada imposible. Es algo realizable. Realizable. Porque, ¿quién iba a pensar hace 20 años atrás que el Grupo 5 iba a llenar el Estadio? Que la cumbia iba a llenar un Estadio. ¿Quién iba a pensar? Nadie. Solamente la salsa de repente, ¿no? La música, la música internacional. Pero, imagínate, ahí está el ejemplo. ¿Y por qué no nuestra música andina, nuestro requinto específicamente? Nada es imposible, Gilbert. Yo creo que el folclor ha avanzado bastante en muchos aspectos. En la formación musical, si comparamos a lo que era antes, ya los músicos hoy en día ya se preparan. Algunos músicos ya estudian, saben leer música. O sea, antes no, era 100% empírico, ¿no? Así es. Ahora ya están, creo que, mejorando en todo aspecto, en vestuario, en cuestión de imagen, en todo. Y hay chicos que se preparan, están en la universidad a la par de lo que es la música. Están en la universidad, siguen en una carrera, de repente en el aspecto musical. Y nuestra música andina, por supuesto, que hay valores y talentos extraordinarios. Sí. Y con todo esto, después de tantos años, volviste a Yusita. Un día, un día saliste para, con todo esos problemas que nos contaste, pero ahora sí volviste a Yusita ya como un triunfador, como alguien que está haciendo realidad sus sueños. Yo, en realidad, desde que soy artista, creo que me llevan cada año. Cada año, desde la época de Raúl hasta la actualidad, creo que me llevan cada año. Este año no fui, pero el año pasado sí fui. O sea, muy seguido me llevan y yo digo, wow, mis paisanos no se cansan conmigo. Yo digo, no, no se cansan conmigo. Me llevan siempre. Que los representas. Sí. Aparte de eso, también quiero bastante a mi pueblo y allá hice mi casita. Ya hice mi casita. Pensando en mí, pensando en mi papá, en su comodidad. ¿Cómo te llevas con tu padre? ¿Qué te dice tu padre ahora? Mi papá es mi amigo. Mi papá es mi mejor amigo. Por eso esa canción, mi mejor amigo, lo hice para mi papito. Para tu papito. Y yo dije, ¿ahora con quién lo canto? Y qué mejor con el maestro Raúl, ¿no? Mamá ya no está contigo. Mamá no está. Yo la recuerdo con mucho cariño. También hay una tristeza de no tenerlo a ella, ¿no? Porque el mundo cambia. Se vuelve distinto tu vida cuando ya mamá no está. Parece mentira, mamá, de repente, cuando fallece. El primer año lo extrañamos, lo lloramos. El segundo año, pero el tercer año, uno lo extraña más. Cuando pasan los años, uno extraña más a mamá. Es que hay un vacío. Realmente, ella te dio la vida. Es un vacío. ¿Qué te gustaría decirle si tu mamá estuviera acá? Wow. Si estuviera en vida. Si mi mamá estuviera viva, pues... Aparte de abrazarla y darle muchos besos. Tantas cosas que... De verdad... Ella, yo estoy seguro que te ha salvado de muchas circunstancias difíciles. Los momentos difíciles que ha vivido, ella estaba a tu lado. Mi mamá, cuando yo estaba feliz, era feliz. Cuando yo sufría, ella sufría. Exacto. Yo lloraba, ella lloraba. Mamá es así. Y ella te da esa sabiduría para que tú sigas adelante, hijo. Sigue adelante. Te cuento un poquito de ella. Cuando yo empiezo con Sumac, mi proyecto, mi mamá me dice, hijo, mándate a hacer politos, pues. Polos, mamá. ¿Para qué? Para regalar, ¿no? No, así, para mujeres, pues. En color así, de mujer. Discúlpame, ¿cuándo perdiste a tu mamita? Ya van para los seis años. ¿Para los seis años? Ella, ella. No, más, 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 discúlpame. A ver, a ver. Qué rápido pasaron los tiempos. Ajá. Ya como siete años, mi mamá ya no está conmigo. Hace siete años. Sí. Ya estaba Sumac hace siete años. Sí. Lo que pasa que, mira, este. Mi mamá. ¿Medicada de salud? Sí, con esa enfermedad de lupus se lo llevo. Lupus. Lupus. ¿Qué enfermedad? Lupus. Es una enfermedad rara. Ajá. Que a tu propio organismo. Órgano te ataca. Tus propios defensas. Como una bacteria. Sí. Es una enfermedad rara. Antes que empezáramos con Sumac, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Mándate a hacer politos. Yo le mandé a hacer politos y le entregué como 30 o 50 polos. Y mi mamá esos 50 polos se los llevaba a los eventos que íbamos a tocar con Sumac. Ya. ¿Qué hacía mi mamá? Agarraba esos politos y a todas las chicas, por más que no les conozca, quien sea, ponte. Ponte. A las chicas le ponía. Llevaba a mis hermanas, llevaba a mis primas, llevaba de los músicos a sus enamoradas. Le decía, traigan a sus enamoradas. ¿Por qué no trae? Mi mamá era así, bien alegre. Ajá. Y sumando todas, ya eran como 20, 30 chicas. Y así íbamos. En carrito alquilábamos grande y en carro grande nos íbamos a los conciertos y ponía así a todas las chicas. Y nosotros subíamos al escenario y Grupo Sumac es como que tuviera sus fans. Su fans, su club de fans ahí. Ya, como club de fans. Pero ese es armado ¿por quién? Por mi mamá. Por tu mamita. Mi mamá se ponía a su pueblo y mi mamá es la loquita, la divertida, ¿no? Ya que se divertía así. Donde tocábamos era así. Y su sueño de mi mamá era que Grupo Sumac crezca. Y si ahorita la viera, mi mamá le dijera muchas cosas. Le agradecería, le abrazaría, la besaría. Le dijera, mamá, gracias a tu motivación. Porque yo un momento estaba destruido. Un momento estaba destruido, destruido por mi separación, por mi hijo. A mí más me chocó, creo que mi hijo. No aceptaba que mi hijo se quedara sin papá. No aceptaba yo. ¿Ella no creo que también haya probado esa separación? No, no, no. Mi mamá conoció, se conocieron con mi papá y ahí murieron ellos. O sea, su relación nunca, más allá no. Entonces, vio también sufrir a su hijo Crispín y ya, yo la veía llorar, sufrir. Me daba motivaciones, me abrazaba, todo en ese entonces, ¿no? Pero ahora sí la viera, si le dijera millones de palabras para ella. Y se sentiría orgulloso de tu éxito, de tu trabajo. Y te volvería a pedir polos para que siga en los escenarios y te acompañaría en los viajes. Y sería, pues, tu sostén. Y es, moralmente, es tu sostén, es tu columna vertebral. Mamá, el amor de madre es de lo más grande de esta vida. Bien alegre, bien divertida. En cumpleaños, ella era la que ponía la chispa. Le gustaba celebrar. Te decía, ya pues, este, Gilbert, ¿has venido a sentarte o a bailar? ¿Cómo es? Ya, párate, vamos a bailar. Así era, bien divertida. Bien, bien, bien alegre. Me gustaba. Ella cantaba siempre. Le gustaba cantar. Me decía, hijo, saca tu arpa. Y ella sacaba mi arpa y tocaba y ella cantaba. ¿A qué edad partió? A sus 54 años. Joven. Joven se fue. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa que me tocó a mí? Y yo creo que para cualquier artista podría ser eso también el más doloroso. Que tú estés en el escenario, tocando, sabiendo que ese momento tu mamá ha fallecido. Es como que tú estuvieras con tu grupo musical en Santa Rosa, haciendo tu concierto. Y te daban noticias. Pero te daban noticias que tu mamá falleció y tú sigues haciendo el papel de payaso. Porque ese es el... Tienes que cumplir. Cumplir, pero por dentro estás muriéndote. Por dentro estás muriendo, pero a la gente hay que mostrarle otra cara. Entonces, eso me tocó a mí. En Tacna. ¿Tu mamita falleció acá en Lima? En Lima. Yo la dejé a ella en el hospital. Ya estaba mal. Malita ya. Entonces yo me fui. Mamá, voy a Tacna y de vuelta. Y te voy a ver. Vamos a estar acá juntos. Ya me despido de mi mamita. Hasta de la ventana lo veo. Así todo. Me voy con la esperanza, con la seguridad de que ella se va a recuperar. Con eso me voy. Y ya cuando estoy en Tacna, en el concierto, todo eso, me entero. Llega la noticia. Mi tío me llamaba. Horas antes me llamaba. Pero me decía, sobrino, ¿qué tal? Aquí viajando, tío. Yo escuchando mi música. Claro. Todo tranquilo. Ni pensar. Ah, ya. Sobrino. Cuando yo estaba, no me avisas. Viaja con cuidado, me dice. Pero ni sospechaba. Te lo juro. Te lo juro. Ni sospechaba nada. Te llamaba y paraba. Ah, para ver cómo estoy. Para ver cómo estoy. Nada más. Sino que él ya estaba calculando, creo, el momento previso para que me diga la noticia. Y resulta que yo, cuando ya estoy en el evento, me dice, sobrino, no sé, ya no puedo aguantar. Ya te voy a decir una cosa, me dice. Hace rato te quise decir, pero no pude, me dijo. ¿Qué, tío? ¿Qué pasó? Ya te imaginarás que mi mamá había fallecido. Trabajo. Fue lo más doloroso. Tuviste que quedarte, pero a pesar de todo. Me puse detrás del parlante. Hasta cansarme, me lloré. Hasta cansarme. Y tenía que seguir estando ahí. Y terminé el show como loco, prendí el carro, quise venir volando. El carro no prendía. Como es, ¿no? Parece que la mano bendita de tu mamá te dijo, tranquilo, hijo. Tranquilo, te puede pasar algo. Y realmente te podía pasar algo porque, imagínate. Ibas a manejar a toda velocidad, pero hubiese tenido consecuencias de repente. No prendía el carro, total, total. Ese es el amor de madre que traspasa todas las barreras. La barrera de la vida, la barrera de las muertes. Como dice aquel poema, solamente comparado con el amor de Dios. El amor de madre. Pero te das cuenta que tú estás en un problema, piensas en ella y como que la moral, la fortaleza te creciera, Griffin. Sí, sí. Como si se solucionaran los problemas. Tan solo pensando en ella. Tan solo pensando en ella. Eres un gran hijo, Griffin. Gracias. Eres un gran hijo, eres un gran peruano, eres un gran músico y un gran padre. Y estoy seguro que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y ya tienes éxito. Ya tienes éxito. No te puedo desear suerte porque suerte no se le desea a quien sabe trabajar, a quien sabe emprender. A quien no le tiene miedo a los retos. A empezar de cero. Porque fácil hubiese sido tomar otro camino y seguir con lo que ya está hecho. Pero tú de la nada. Es una nueva oportunidad que estás haciendo de la nada. Estás haciendo una vez más historia. Estás haciendo una vez más alegrar los corazones. Por eso la gente te quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilbert. De verdad que... Y de repente los jóvenes que recién están empezando. De repente las voces, las chicas que recién están empezando. Dirán, ¿cómo no se me aparece en el camino un crispín alegría para que me dé una oportunidad? Como que le está dando, por ejemplo, hoy a Magda Barbosa. Dirígete a esos nuevos valores. Dirígete a esas nuevas figuras que te ven como un ejemplo, un molde. Un molde de éxito y de persona. ¿Qué le quieres decir a ellos? Bueno, yo les quiero decir estas palabras a toda la nueva juventud. Que tengan fe. Que tengan mucha fe. Perseverancia sobre todo. Porque en la vida hay obstáculos. Hay momentos donde uno dice, no, esto no es para mí. No doy. Pero no, nunca pierdan la perseverancia, la fe. Y sean personas transparentes. No hagan daño ni envidia. Porque si tú eres una persona que tienes envidia, tienes rencor, tienes odio. Y quieres que te vaya bien algo, nunca te va a ir bien. Lo más recomendable es sanar ese corazoncito. Sanar ese corazoncito. Perdona a quien te hizo mal. De esa manera vas a poder lograr tus sueños. Dios, practica algo que te gusta. Nunca te conformes con lo poco que sabes. Al contrario, las veces que puedas, sácale al máximo. El tiempo, sácale al máximo. Practica. Que sea una obsesión, que sea como una adicción para ti. Que sea una adicción, sea el canto, sea el baile, cualquier profesión que tengas o que te guste. No te conformes. Sal para adelante. Llega lejos donde que otros no pueden llegar. Tú puedes llegar. Nadie hemos nacido sabiendo. En el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas. Las oportunidades vienen. Pero hay que estar preparados para eso. Bendiciones para todos. Todos tenemos suerte. No digan que no tienen suerte. Todos tenemos suerte. Nos va a ir bien siempre y cuando, cuando sepamos trabajarlo bien. Qué bueno. Un aplauso para Crispín Alegría, que el día de hoy estuvo con nosotros. Ya no te estés enamorando. Ve acá a rato. Eres muy enamoradizo. Gracias, Crispín. Gracias. Un abrazo fraterno, Crispín. Que tengas éxito con Sumac. Hace falta una radio, hermano. Hace falta. Extrañamos. Se extraña. Se extraña la radio. ¿Cuántos años has estado en Radio Unión, hermano? Muchos años. Siete años. Siete años. Seis, siete años. Gilbert. Y bueno, yo todavía espero, no pierdo la esperanza de que en algún momento vuelva una señal, pues una señal, una frecuencia que le dé cobertura a tantos artistas que tenemos en el Perú. Somos un país bendecido. Gracias, Crispín Alegría, el arquitecto del requinto. Presente el día de hoy en el podcast. Cuéntamelo todo a través de Amor, Amor TV Digital. No te olvides, el podcast Cuéntamelo Todo. Gracias.